Bueno, y continuando con hoy, pues ahí les va una exclusiva. Resulta que me contaron, por cierto, hoy vamos a tener varias exclusivas. Me contaron que Arat de la Torre sí está confirmadísimo en la casa de los famosos. Arat de la Torre va a formar parte. Hay que recordar que casi siempre los reality shows de Televisa o de Azteca tienen un representante de sus Marvin Show, de sus matutinos. En este caso, hoy siempre tiene un representante porque es el programa más importante de la televisora. Para tener su gallo, ¿no? Para tener a quién apoyar. Sí, y hacer una cobertura todos los días, ¿no? Entonces, Arat de la Torre, que por cierto fue uno de los primeros lugares, el primer Big Brother VIP que se hizo en México, fue, según yo, el segundo lugar que le ganó Galilea. Galilea fue la que le ganó. Fue él, Galilea y Facundo. Manzana fue el tercer lugar. ¡Ay, tercero! Galilea primero, Facundo. El dos. Segundo, tercero, Arat. Cuarto, Alejandro Ibarra. Ah, bueno. Y entonces, Arat, vamos con Arat. No nos desconcentremos de Arat, que regresa Jesús. Bueno. A la experiencia extrema de Big Brother, hoy llamada la casa de los famosos. Pues la siguiente exclusiva es lo que les voy a contar. Resulta que desde hace un tiempo, él se viene preparando para la casa de los famosos. Y la gente dirá, ¡Alexita! ¿Cómo se prepara uno para la casa de los famosos? Pues es un reto de salud mental. Entonces, a mí me platicaron que Arat de la Torre, escúchenlo muy bien, desde hace unos meses, viene cuidando su salud mental y está bajo tratamiento médico. ¡Híjole, yo no entraría! Si estás tratando de cuidar tu salud y vas a entrar a la casa de los famosos. Sí, está medicado. ¿Ok? Ya él está tomando medicamento para estar controlado. Hay que recordar que él es muy visceral. Él es un hombre muy temperamental, que en muchas ocasiones no le ha ido nada bien con la opinión pública. Entonces, tanto él como su gente dijeron, oye, pero si entras, como esto está cañón, no te vaya a pasar lo que le pasó a una Bárbara Torres, ¿no? Entonces, él ya está en tratamiento y por lo que yo sé... Y lo que le pasaba también a Nicola, que también traía broncas alimentales. Sí, pero por lo que ellos se les dan sus medicamentos. Es decir, por ejemplo, si él tuviera problemas del corazón, él pasa al confesionario a la hora que le toca su medicamento y se lo dan. Si él tiene problemas de salud mental, pasa a la hora que se toma su... Si es en la noche, en la mañana, al mediodía, cuando se tome su pastilla, la producción se las da. No lo vemos. Eso no lo miramos. Eso no se dice. Pero pasa, ¿ok? Y entonces, porque pues imagínate que, ay, voy a entrar y ya descuido mis tratamientos médicos. Esto es una cuestión de médica. Entonces, Arad de la Torre ya está en este proceso para que cuando entre a la casa Jesús no veamos un Arad desbordado, temperamental, agresivo, violento, y que al contrario, lo veamos buena onda, Dalai, un poco como veíamos a Paul Stanley, que nunca terminó de estallar y que él ya estaba también con medicamento. Entonces, esta es una exclusiva. Es una cosa que a mí me contaron de Arad de la Torre y cómo será su ingreso a la Casa de los Famosos. Bueno.